Es muy especial estar aquí para dar una rueda de prensa en la Biblioteca América, en el corazón de la Universidad de Santiago. Como decía José, una de las joyas de nuestra ciudad a la que estamos tan orgullosos. Entonces, bueno, pues lo dicho. Gracias por el recibimiento. Respecto a la pregunta, pues la enfermería de hoy está bien. Todo el mundo está bien, con normalidad. Hemos tenido algún problema en los chicos del filial, precisamente. Pero la plantilla profesional está en todos los años. ¿Buenas sensaciones de la temporada? Sí, claro, porque nosotros medimos las sensaciones más allá de los resultados. Porque lo importante es una pretemporada que recordáis que hablábamos, que se presentaba muy atípica, con gente en las competiciones europeas, con jugadores que se incorporan más tarde. La confección de la plantilla llevó tiempo a hacerse. Y yo creo que hemos salido bien de estos, digamos, problemas, pequeños guijarros que nos encontramos en el camino. Al final, hemos tenido durante bastantes semanas a toda la plantilla, a todos los jugadores. Y eso nos ha valido para conjuntarnos, conocernos, que al final es lo principal de las pretemporadas. ¿Cuánto crees que tardará en ser el conjunto de siempre? Bueno, pues es difícil de medir ese tipo de cuestiones, porque va a ir directamente relacionada con el tiempo que trabajemos juntos, lógicamente. Y luego también indirectamente con los estados de forma, ¿no? Cada jugador viene en una circunstancia diferente. Y yo creo que cuando esos estados de forma de los que te hablaba alcancen la uniformidad, pues mejorar al grupo a la vez, que la propia presencia del grupo va a mejorar los estados de estos jugadores, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo estamos en un nivel más que correcto para competir, para afrontar el inicio de la liga, que es lo más importante. Y, lógicamente, estoy convencido que vamos a ir creciendo con el paso del tiempo. Mucho, yo sé que me vas a decir que es muy caro, pero ¿canto de más caro está este año? No sé, no sabería medirlo, no sabería decirche canto o que sí. Puedo decirche que siempre tenemos a mala costume de falar bueno, macho este xogador, macho este otro, a ligandesa, que male, tal. Bueno, pues yo penso que todo contrario, ¿no? Todos los anos peleixo para reivindicar o nivel que ten a liga y na que estamos por delito propio, ¿no? Que es lo más importante. Y este ano no es diferente. Se miras por arriba, de novo, atopamos auténticos transatlánticos que van a competir en la categoría nacional y, por supuesto, en las competiciones europeas. Y por abaixo, pues a realidad de que siempre se cumple todo mundo ten potencial suficiente para abatir a calquera. Entonces, pues de novo, vai a ser unha liga paesogante, difícil, dura, complicada y por eso fai máis chulo poder participar nela, permitirme a palabra. Bueno, pues Zaragoza, como bien sabéis, mantiene gente del ano pasado, un bloc importante de jugadores ya conocidos, si conocéis por nuestra afición, Santi, Radoncic, Trippby, Klinasson, por ejemplo. Ha incorporado muchos jugadores nuevos en puestos importantes, buenos jugadores, otros también ya conocidos que permanecen, como Ferrari, pero bueno, yo creo que la llegada de Saint-Rosso, Justinian Giesu, bueno, Lomas hacen que sea un equipo muy peligroso. Pero a eso se une, bueno, pues a llegar a un novo entrenador. Este novo entrenador tiene un estilo muy propio que está intentando establecer con unas características defensivas muy concretas, con un juego en ataque donde el equipo va a intentar jugar muy rápido y si no, pues generar las ventajas desde las situaciones en parado. Es decir, nos va a exigir en los dos lados de la pista mucho el equipo zaragozano. Yo espero que seamos capaces de estar defensivamente bien, como en general hemos ido estando durante toda la pretemporada y tener el acierto que, por ejemplo, tuvimos el otro día, ¿no? Y que en anteriores partidos a lo mejor no habíamos tenido tanto. Pero si somos capaces de controlar nuestro aspecto defensivo, nos va a permitir correr más y luego, pues, yo creo que el ataque a veces, bueno, pues tenemos que tener esa fortuna que nos ha faltado, pero sí es cierto que tenemos que ser buenos siempre en el aspecto defensivo. ¡Gracias! ¡Gracias!